En este caso, Pedro, las encuestas no fallaron. Estas expectativas positivas, ¿están basadas sobre alguna realidad hay para ilusionarse después de este resultado? Qué pregunta, Cecilia. Primero, digamos, es verdad, las encuestas en su inmensa mayoría no fallaron, vaticinaban una diferencia de 3-4 puntos. Esto fue así, salvo algunas pequeñas consultoras que indicaban que Sarkozy iba a ganar. La mayoría votó en contra de Sarkozy. Este es un elemento importante para tener en cuenta, en base a muchos estudios que se han hecho, no es que tantos votaron por Hollande, sino que muchos votaron en contra de Sarkozy. Recordemos que en la primera vuelta, la derecha en su conjunto logró cerca del 54% de los votos, pero la derecha está fracturada. Ha recibido un golpe muy importante y hay que pensar en algo que ya habíamos dicho. Esta es la primera etapa. La segunda etapa son las elecciones legislativas en junio, que tienen que ratificar una gran mayoría para el Partido Socialista para que pueda gobernar. Lo que se piensa es que efectivamente acaba de haber una ola que le dé la victoria también a las legislativas a François Hollande, entre otras cosas porque la derecha está fracturada. La derecha ha perdido a un líder bastante conflictivo, también dentro de las filas de la derecha, que ya dijo que no iba a encabezar la campaña para las legislativas de junio. Además, ayer se lo escuchaba realmente a Sarkozy, muy compungido, muy dolido por la derrota, muy afectado por la situación que está pasando. Y ahora va a comenzar una pelea interna en la derecha francesa para ver cómo hacen para evitar que esta ola socialista pueda efectivamente en junio ganar las elecciones. De todas maneras, la pregunta que se hacía Cecilia es, ¿uno puede decir efectivamente que hay una gran esperanza? Merkel ya dio la respuesta. No nos podemos guiar por los resultados electorales en tal o cual país. Hay un pacto fiscal, hay un euro, hay un orden europeo y hay que respetarlo. La otra pregunta es, ¿Hollande tiene efectivamente la voluntad de romper con alguno de los postulados neoliberales? ¿O es que los socialistas, como los socialistas españoles, tienen un discurso pero después cuando llegan al gobierno dicen y bueno, el ajuste hay que hacerlo, vamos a tratar de matizarlo, pero lo hacemos igual? Recordemos, y esto como última cuestión respecto de Francia, recordemos que el candidato natural del Partido Socialista era Dominique Strauss-Kahn y que él se tuvo que bajar por los escándalos en Estados Unidos. Y recordemos que Dominique Strauss-Kahn estaba al frente del Fondo Monetario Internacional que lleva adelante las políticas de ajuste neoliberales. Hay que ver cómo conforma el gabinete y después hay que ver qué hace cuando gobierna. Bueno, pues habrá que esperar. Habrá que esperar.